Grupo Cero Televisión Música ¿Qué sería de mi suerte? Le pregunto a un sabio un día ¿Qué sería de mi suerte? Y mejor De tu sonriente Si yo no sé de la mía Si yo no sé de la mía ¿Cómo puedo responderte? Y mejor De tu sonriente Si yo no sé de la mía Si yo no sé de la mía ¿Cómo puedo responderte? Ven a mi cantemos los dos Cantando la colombiana Así se pasa la vida mejor Cantando la colombiana Así se pasa la vida mejor S lamba Si yo no sé de la mía Quero ¡Gracias! 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 Tú tienes los ojos negros como son las penas mía Tú tienes los ojos negros como son las velas mías Un negro con un tormento Y triste como vivía Tú tienes los ojos negros como son las velas Ven a mí Tú tienes los ojos negros como son las velas mías Ven a mí ¡Gracias! ¡Olé, olé! ¡Maya! ¡Gracias! ¡Gracias, gracias! Bienvenidos al Teatrillo Grupo Cero Flamenco y Poesía Poesía, tango y flamenco Última actuación de la temporada, señoras y señores con todos ustedes Quepa Ríos, a la guitarra ¡Eso! ¡El maestro Julio Tirado al cajón! ¡Muchas gracias, maestro! ¿Has dicho lo de la última actuación? ¿Se ha puesto a llorar? El tirado la voy a ver Espero que me manden una foto Unos videos Te esperaremos para el poder verano, Julio Por favor Ya estamos preparando Yo vengo entonces Por favor Y el helicóptero Todo lleno de artistas especiales Norma Menaza La poesía y el canto La novia de Buenos Aires ¡Aplausos! 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 Virginia Valdominos ¡El Ángel Gitano! ¡Aplausos! Para comenzar un poema ¿Va? ¿Va y viene? ¡Va y viene! ¡Va y viene! ¡Va y viene! ¡Va! ¡Va y viene! en todas direcciones odio y amor se agigantaron la pobreza llegó hasta la riqueza la necesidad y la bella locura poblaron monasterios las enfermedades que produjo el amor llegaron hasta el alma poblando los silencios en su afán de morir el hombre inventó virus que atacan con fervor el pensamiento después hay que decirlo en el corazón de la música este siglo se rompió la guitarra el violín de las guerras fue el lamento que volando hacia los cielos alcanzó el dolor la trompeta fue aullido y el aullido fue canto hasta el sexo grababa alguna piedad hubo tambores de locura este siglo que explotaron sonando como esferas de luz muchas gracias un tiro al sur de Europa versos y cosas de Miguel Oscar la amenaza bravo ¿qué pasó? ¿canto yo una? ¿canto yo una? sí voy a cantar esa misma voy a cantar hay que llevarse 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 voy a voy a ah no, para, para estoy contento de tanta vera voy a tienes que llegar a Perú ¿eh? ¿eh? ah, sí, sí, tengo que llevarse eso, eso si, no, llévatelo 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 que venga transformado pero el zoo pero ahí no tiene el zoo ¿tiene el zoológico? no, no al mejorcito a la selva claro si no tiene el zoológico que se encarguen los chambares si no tiene el zoológico voy a cantarle la de estoy contento de tanto vera a ver ¿te pongo el micro para la voz? sí bueno, yo creo que se me oye ese micro ¿eh? ¿por qué? sí ah por favor tengo una patencia una pulmón es que Dios me... ah 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 estoy contento de tanto haber amado de tanto haber llegado al confín de los besos contento de habernos abrazado por las noches envueltos en los valores del silencio estoy contento de tanto haber amado de tanto haber amado al confín de los besos contento de habernos abrazado por las noches envueltos en los vapores del silencio al vivir lo curioso de la carne y el fuego la extendida y loca pasión de las palabras contento de levantarme una mañana con las pupilas húmedas manchadas por amor la pobreza la pobreza llegó hasta la riqueza la necedad la necedad y la bella locura por las monas de Dios las enfermedades que produjo el amor llegaron hasta el alma cobrando los silencios en su afán de morir el hombre inventó virus que evitan sin perdón el pensamiento después hay que decirlo en el corazón de la música este siglo se rompió la guitarra el violín de las guerras fue el lamento que volando hacia los cielos alcanzaba el dolor la trompeta fue abrido y el abrido fue el canto hasta el saxo bajaba alguna piedad hubo tambores de locura este siglo que explotaban sonando como esferas de luz fue un siglo de locura crecimos en todas direcciones odio y amor se agigantaron la pobreza llegó hasta la riqueza la necedad y la bella locura por los monasterios las enfermedades que produjo el amor llegaron hasta el alma cobrando los silencios en su afán de morir el hombre inventó virus que atacan con fervor el pensamiento no 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 ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¿Y otra o qué? ¿Otra mañana? ¿Quién? Te puedes aparecer si quieres. Voy a hacer... Vamos a hacer, por ejemplo... Uno de los consejos para llegar a la lejez. Ah, ya tenemos. Que son miguelos carmenasicos. Los poemas. Entonces dice... Nunca te deje llevar por torpes sentimientos. No ames demasiado el puro amor del alba. Ni bebas demasiado del néctar de los labios. Vivir es demasiada elección por las noches. Ni vayas a la guerra ni mates por la espalda. Ni vayas a la guerra ni mates por la espalda. No te dejes coger por la miseria de los ricos. Ni por las malignas ambiciones de los pobres. Tu tranquilo hombre. Que no pasa nada. No te dejes engañar. Por el amor de una mujer. Y mucho menos por el amor de un hombre. Y mucho menos por el amor de un hombre. Lo mejor de todo es no servirle a nadie. Y trabajar duro por las dudas. Nadie te sirva a ti. Lo mejor de todo es no servirle a nadie. Y trabajar duro por las dudas. Nadie te sirva a ti. Y trabajar duro por las dudas. Nadie te sirva a ti. Don, hombre. 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 Ч a veces... Y después si todo lo bueno no te alcanza escribe versos de al costado sin caer en el abismo. Sin derramarte en lágrimas sin morir en el final. sin abrirte, sin llamar la atención, un verso solo fuerte que desgarre, un verso que desgarre las letras de las letras, pero un verso que a ti te pase por encima, más allá de tu carne, después descansa, toca la vida y canta, en el extranjero así cuando ya nadie, pueda comprenderte, se nace enteramente, enteramente libre, abierto a la vejez. Lo mejor de todo es no servirle a nadie, ni trabajar duro, con las dudas nadie te sirve a ti. Lo mejor de todo es no servirle a nadie, ni trabajar duro, con las dudas nadie te sirve a ti. Y trabaja el muro, con las dudas nadie te sirve a ti. ¡Bravo! 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 Bueno, ya. ¿No soy ahí, no? ¿No? O sea, aquí está. ¿Me tengo que ir? Sí. ¿Me estoy acostumbrando? Me voy acostumbrando. Yo sí voy a querer un micro. Bueno, se escuchaba, ¿no? ¿Se escucharon más veces? Sí, pero bueno. Sí. ¿Eh? Pero un micro mejor, igual. No, no. Preciosa. Gracias, tú también. Tú, Martín. Tú sois dos, tú y la guitarra, el y los que te sirve. Qué precioso. Y ahora, con todos nosotros, ¡Clemons Loni! ¡Clemons Loni! ¡Clemons Loni! ¿Este caso? ¿Era ahí? ¿Se me ha hecho más bien en ti? ¿Se me caen las plumas? Luego se caerán las hojas. ¿Se me caen? Ah, sí, lo tengo. Está mi guitarra. No, un transporte con una cejilla, quiero decir. Bueno, vamos a empezar con una canción en francés Vamos a empezar con un ritmo 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 Soy el fino perfume de una tierra perfectamente helada Y para no caer en medio de la calle esta noche Escribiré un poema de piedra Esta noche me ofrezco para ti calcinado en dolor Mente cortado de silencios Busco entre la palabra tu cuerpo Y mis versos se llenan de tristeza Una silenciosa tristeza moribunda Pobre piedra más y salón de grado O bien supecha la precisión La historia de tus cuerpos Prendeble mariposa de colores quietas Sin alas Sin omisiones de volar Concorrado de una playa muerta Playa olvidada del predestin El mar Inqué tante deseo El de tu cuerpo Amor lazado Inqué tante amor El de tu sexo enterrado Bajo la quieta de la muerte Donde el viento No volverá a pasar Viene conocido tu cuerpo sin par Abierto En grandes ocasiones Donde todo se destruye O todo se olvida Tu cuerpo Pétalo frágil en mis labios Tu cuerpo Multitudes y borrascas Una carne Una carne De enloquecer De vivir Tu cuerpo Carne bestial De luz Pájaro Alborosado De tu vuelo Tu cuerpo Él nos abrazó Tu cuerpo Él nos abrazó Arrancada Arrancada El silencio Arrancada El silencio Tu cuerpo Tu cuerpo Él nos abrazó Tu cuerpo Él nos abrazó El silencio El silencio El silencio El silencio El silencio Ahora voy a cantar una canción Gracias ¿Cómo les enseña? No sé si va a ser ese ritmo Hoy no daría nada por nada Estoy bien como estoy Voy ni volar ni caerse Estoy a una altura normal Soy feliz, soy feliz Hoy ni enamorarse Perdí la mente Ni quedarse solo Hoy teniendo corazón No sufro de eso Si perdiera el miedo Aquel al mes Desnudo En la calle Una noche de invierno Seguramente faría Todo como está Me gusta estar aquí Sentado en el patio de mi casa En Madrid Plaza España Plaza España Mirando los altos edificios Las altas triubes Inalcanzable Y me siento feliz De vivir en la tierra Sentado Se entiende Se entiende En una silla pequeña En el patio de mi casa En Madrid En Madrid A una en metro De la plaza Casi en España Me gustaría pulsar Temprata Guitarra Pero no tengo niña Ni guitarrero Ni música Ni luz Ni tiempo Ni guitarra Así que mejor Me quedo aquí Sentado En mi sillita En medio De mi patio Como si mi patio Fue la parte del mundo Como si mi sillita Fue la pública Y me lo digo Me lo digo Qué bien Que vive la gente En este país 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 Bueno, ahora vamos a hacer Una canción Que se llama Aja da cruz De este país A ver No sé muy bien Pero tú En mi canción La veo En el camino En este país la celula, fiela descarrilada, definitivamente me humanizó. Busco una palabra plena para el corazón de la bestia feroz. Armada Cruz, sobre los hombros del que no se anima a vivir. Armada Cruz, sobre los hombros del que no se anima a vivir. Armada Cruz, sobre los hombros del que no se anima a vivir. Armada Cruz, sobre los hombros del que no se anima a vivir. Armada Cruz, sobre los hombros del que no se anima a vivir. Armada Cruz, sobre los hombros del que no se anima a vivir. Armada Cruz. Armada Cruz, sobre los hombros del que no se anima a vivir. A Maracruz, sobre los hombros del que no se animaron a vivir. Rampo contra mi propio cuerpo, el abacón, dejo de contar. Me sumerjo en un ancho angelética para vivir, a mal hablar, seguir aunque nadie lo quiera. Descarriendo mi destino, descarrriendo mi destino, descarrriendo mi destino. Descarriendo mi destino, busco una palabra plena para el corazón de la venencia feroz. A Maracruz, sobre los hombros del que no se animaron a vivir. A Maracruz, sobre los hombros del que no se animaron a vivir. A Maracruz, sobre los hombros del que no se animaron a vivir. A Maracruz, sobre los hombros del que no se animaron a vivir. A Maracruz, sobre los hombros del que no se animaron a vivir. A Maracruz, sobre los hombros del que no se animaron a vivir. A Maracruz, sobre los hombros del que no se animaron a vivir. A Maracruz, sobre los hombros del que no se animaron a vivir. A Maracruz, sobre los hombros del que no se animaron a vivir. A Maracruz, sobre los hombros del que no se animaron a vivir. Festejo el calor. Vamos a provocar a Virginia ¿Así? Sí, vamos a provocar un poco Lo que falta Salta, corre, brincando hacia el amor Déjate caer sin respirar si quieras Sin pensar en el tiempo, sin fe Sin pensar en el tiempo, sin fe Pai, 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 pai ¡Esa! ¡Ay, no! Agítate con dulzura extrema A huyarela que el tiempo se percine A vergonzado, enfrentado a curanza vital Desvalida y sondable Movimiento de ave, otro enloquecido Movimiento de ave, otro enloquecido Pai, 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 pai Salta, corre, brincando hacia el amor Déjate caer sin respirar si quieras Sin pensar en el tiempo, sin fe Sin pensar en el tiempo, sin fe Pai, 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 pai Pai, pai, pai ¡Esa! Deja que la miseria te empape Con su olor a desgracia De la vida y no porre De la vida tenés en el ciego Y así sabiendo no vas a morir tranquilo Sin deberme a la vida Nada Ni a ningún Dios extraño Nada Ni a espíritus modernos Ni a la carne Ni a la carne Nada 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 Salta, corre, brincando hacia el amor Déjate caer sin respirar si quieras Sin pensar en el tiempo, sin fe Sin pensar en el tiempo, sin fe Sin pensar en el tiempo, sin fe Pai, pai, pai Pai, pai, pai Sin deuda Alborosado por el movimiento de los astros Abrazado al cuanto aún se preciere de moverse por volar Así sirve el Dios y el paso cálculo perfecto Así se muere y se vuelve a nacer Así se muere y se vuelve a nacer Si es necesario cada vez Todos los días, algunas noches, siempre Todos los días, algunas noches, siempre Bye, bye, bye Bye, bye, bye Saca, corre, brincando hacia el amor Deja de caer sin respirar, ni siquiera Sin pensar en el tiempo, sin fe Sin pensar en el tiempo, sin fe Sin pensar en el tiempo, sin fe ¡Vamos! ¡Vamos! Muy bien, muchas gracias. Elena, vamos a ver. Un sí o bien un no, me hicieron abrir nuevos caminos, abandonar caminos, hasta que tofé una noche con la poesía, me la pasaba volando de un lado para otro, según el capricho de mis tiernas amadas que del amor solo sabían hacer el amor. La poesía me dijo con solvencia, para vivir un hombre no necesita volar, menos aún de un lado para otro tras su amada. Un hombre debe tener los pies a la altura de los pies, el alma al alcance de una breve caricia, el sol sobre la tierra a la hora del sol, el cuerpo y la palabra cual ríos disponibles y a la noche algún sueño, una historia de amor. Un hombre tiene todas las esperanzas en el hombre, un hombre tiene como bandera la libertad, le da agua al sediento y lucha por un trozo de pan y ama, hace como que ama, pero no sabe amar. Un hombre, un hombre, un hombre sabe que morirá y no le importa, sabe que muere cuando escribe y sin embargo escribe, sabe que cada amor le mata y sin embargo se enamora. Y ahora con todos nosotros, la marquesa del tango, el tango argentino desde Andalucía, volando. ¡Bravo! Bueno, mientras voy preparando pueden hacer un poco de ruido, así que damos envidia a aquellos que no vienen en directo, pero que la temporada que viene tienen que organizar sus viajes a Madrid para estar los sábados aquí en el teatrillo, por supuesto. Así que, pues ven, nos ha traído unos hermosos, hermosos, porque no los hemos probado todavía, pastelitos persas. Cine al-Sham, así que está, a ver cómo es, un tipo de dáctiles, sí, dáctiles, a ver si nos gusta, dice. Sí, mejor, hermano, sí. Seguro, a mí me gusta, seguro, a mí me gusta, seguro, a ver, mucho, a ver, si me hace un viaje a poder defenderse. Sí, mejor, hermano, sí. Sí, mejor, hermano. Mano cruel. Bueno, me llevan de la productora, Adrián. ¿Qué es? ¿Qué es? De la productora, de la... ¿Qué es? 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 Capaz de hacer estremecer tu corazón, pero en las sombras acechiaba el vía de hombre Que dejó tu encanto juvenil y con mano cruel, cedió tu oído a sus palabras de pasión Y abandonaste para siempre el barrio arquitecto Hoy te he visto a la salida de un lujoso cabaret Y en tu carita fijita, me la adiviné Yo sé que hasta el alma dieras por volver a ser lo que eras No podrás la primavera de tu vida ya se fue Hoy ya no soy la linda piba que animó La muchachada de la calle me mirí En aquella calle donde yo te conocí Y donde un mozo soñador tanto te amó Y en ti aquel hombre que riquezas te ofreció Con mano cruel ajo tu gracia y tu virtud Fuiste la rosa de fragante juventud Curtó al rosal El caballero que pasó Una de estas historias del tango Y aquí otra También porque todas nos van a ser de amor y desamor y esas cosas O sí Fea Procurando que el mundo no la vea Ahí va la pobre y fea camino del taller A su paso todos los mañanas La burlas inhumanas la llenen por lo que él Cuando alguno le dice una torpeza Inclina la cabeza transida de dolor Y pienso con amargo desencanto ¿Por qué se rían tanto de mi fealdad señor? Una noche su viejita en el cuarto llorando la encontró La fea pobrecita La tragedia de su alma le confió Aquel hombre que debía Conducirla muy pronto ante el altar Con su amiga Rosalía La que ella más quería Se acaba de escapar Ay, pobrecita Ay, pobrecita Cada vez que la llevan a una fiesta En procura de olvido y distracción Con el último acorde de la orquesta En su alma agoniza una ilusión Sus amigas ya todas se han casado Solo ella está huérfana de amor Pobre fea Ayer le han encargado El ajuar de su hermana la menor En plena juventud ya estaba vieja Nunca y solo una queja Al ver tanta maldad Soportando en su alma Soportando en su alma sola angustia Como una flor de angustia La cruz de su fealdad Para todos tenía una sonrisa Fue noble, fue su milla Su drama nadie vio Pero fue tan pesada su cadena Tan grande fue su pena Tan grande fue su pena Que anoche Que anoche Se mató Bueno, si tienes un trauma Si tienes un trauma de este tipo Mejor acudir a un psicoanalista Esto es ficción En la realidad mejor acudir a un psicoanalista Para resolver este tipo de problemáticas Si Que nosotros nos divertimos Pero son cosas serias Yo les voy a hablar Algunas cosas de mi vida Que me van a hablar de amor Yo he herido dando tumbos Rodando por el mundo Y haciéndome un destino Y en los charcos del camino La experiencia me ha ayudado Por vaquían y por que ya Comprendo que en la vida Se cuidan los zapatos Andando de rodillas Por eso Me están sobrando los consejos Que en las cosas del amor Aunque tenga que aprender Nadie sabe más que yo Yo anduve siempre en amores Que me van a hablar de amor Si ayer la quise Qué importa Qué importas Yo no la quiero Eran sus ojos de cielo El ancla más linda Que ataba mis sueños Era mi amor Pero un día Se fue de mis cosas Y entró a ser recuerdo Después roden mil amores Que me van a hablar de amor Que me van a hablar de amor Muchas veces el invierno Me echó desde la ausencia La soga del recuerdo Pero siempre Pero siempre me he soltado Como un potro mal domado Por vaquían y por que yo Que anduve enamorado Rompí con una rosa Las cosas del pasado Y ahora Que estoy viviendo Que estoy viviendo en otra aurora Que estoy viviendo en otra aurora No me expliquen el amor Que aunque tenga que aprender Nadie sabe más que yo Yo anduve siempre en amores Que me van a hablar de amor ¡Bravo! ¿Aquí lo vas? Por favor Ponte donde quieras Y aquí si te viene bien, ¿eh? Bueno, pues ya que estamos Con el amor Vamos a ver ¿Dónde estará el amor? No me preocupo Solamente No me preocupo Te puedes sentarte Yo sé dónde está el amor Pues aquí el amor Está en el Teatrillo Grupo Cero A ver qué nos dice el poeta Miguel Oscar Renaza Acerca del amor Eso ¡Olé! Estamos enamorados todos De este teatrillo Y esta energía que se produce aquí Tan bonita Gracias Amiguelos, que me lanza Gracias por sus creaciones Cuantas veces dibujé La esquina donde nunca llegaste Y te busqué por los salones Y fui ladrón Para buscarte entre las sombras No hubieras sido capaz de matar Si alguien me hubiese dicho Que en ese gesto te encontraba Fui solo y fui mucho El amor, el amor ¿Dónde estará el amor? ¿Dónde estará el amor? ¡Ay, el amor! ¿Dónde estará el amor? ¿Dónde estará? Todos los cuerpos fueron investigados Palmo a palmo Todas las máscaras fueron arrasadas Para buscarte en el centro de la verdad Y tampoco estabas ¡Ay, el amor! ¡Ay, el amor! ¿Dónde estará el amor? ¡Ay, el amor! ¿Dónde estará el amor? ¿Dónde estará? Te busqué entre los pobres, entre las espesas capas del dolor, entre entrañas y sucios alcoholes, en el propio asco de la vida. Después, no te busqué más, encontré otras palabras. El amor, ¡Ay, el amor! No te busqué más, encontré otras palabras. El amor, ¡Ay, el amor! No te busqué más, encontré otras palabras. Encontré otras palabras, encontré otras palabras. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Muchas gracias! ¡Bravo! ¿Un baile? ¿Un baile? Un baile de canción también, la voz. Pues ahora, besos. De Gabriela Mistral. Nooo... No, el álbum... Espeso... ¡Espeso de beso! El álbum de amarillo. Una conexión. O bueno, también podemos hacer... Si quieres. Sí, las sete y diez. ¿Dónde están los besos? ¿Dónde están los besos? Una bulería Una bulería Venga, bulería Una bulería A ver qué haces Cantalabra El otro día cantaste la bulería Una bulería Una improvisación que cantaste Como era La hicimos con cajón Sobro, la verdad Perdona La bulería Si tú no tienes son inquéticos ¿Pa que te metes? ¿Pa que te metes? ¿Pa que te metes? Si tú no tienes son inquéticos ¿Pa que te metes? Pa' que te mentes A la puerta de mi casa llega la ola del mar A la puerta de mi casa llega la ola del mar La espuma me salpica, la espuma me salpica La cancha no me da Los olivaditos, niñas de pelo Con un barro de vino y un pan casero Con un barro de vino y un pan casero A la puerta de mi casa ya te mueve, a ti te mueve, a ti te mueve, a ti te mueve, a ti te mueve tu aire A ti te mueve, a ti te mueve, a ti te mueve tu aire Tú no tienes sol y chiquete, pa' que te mentes, pa' que te mentes Tú no tienes sol y chiquete, pa' que te mentes, pa' que te mentes A la puerta de mi casa A la puerta de mi casa ya te mueve, a ti 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 te mueve alwife ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Bravo! ¡Muy bien! ¡Bravo, Vicente! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muy buen cierre de temporada! Yo, ¿me seguimos en la tabla de... ¿Sexo? ¡L'Sexo no es el beso! ¡El sexo! ¡Un consejo para el verano! Del beso hemos pasado al sexo... Al sexo, directamente Además, el beso, el sexo directamente... ¿Tú te la sabes tocar en el sexo? Yo me la sé tocar ¿Quién me la sé tocar? No te la consume... El sexo es el sexo Bien, vamos al escenario para despedirnos con un consejo para este verano. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos al escenario! ¡Vamos! El sexo, el sexo divina, porquería, que todo el mundo quisiera controlar. El sexo, el sexo divina, porquería, que todo el mundo quisiera controlar. El sexo, el sexo, el sexo, un maracosa que cada canto aflora. Y grita enloquecido, le llega a la libertad. ¡Vamos! 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 El sexo, 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 el sexo hasta la próxima temporada les daremos alguna comprensa y a continuación el concierto de la Marquesa del Tango y después el concierto de Clemence Ronilis para cerrar la temporada gracias chao